CAPÍTULO 3 CLIMENT POINT CLIMENT POINT UNOS DÍAS DESPUÉS Vamos a ver las misiones que hay por aquí, hay una aquí al lado Vale, hemos donado ya suficiente Pues nada, no te enfades señora, no te enfades Sí o qué tío, muchas veces se le van de las manos Hombre, conejito tío, ¿qué tal bro? ¿Cómo ha ido el curro? ¿Ya por casa o qué tío? Ahí está la sombra Closer y Zartin Estamos ahí liados con el capítulo 3 tío El capítulo a su número 3 y está mirando el After F A ver si le meto mano después tranquilo en casa Y para empezar a hacer una intro y una transición guapa tío Quiero hacer una transición ahí en plan chula Ok Bien, bien, bien Vale. Pues nada, me hemos echado un pitocillo, como no. ¿Qué tal tío? ¿Cómo ha ido el currame hoy? Ya te digo, aquí estamos con el capitulazo número 3. No sé cuántas misiones me quedan por delante. Pero llevamos el progreso del juego, justo ahora mismo es el 25%. Venga tío, pues de puta madre loco. Que la disfrutes tío y que sea maravillosa. Sueñe con los angelitos. Ah, es normal tío. Bueno tío, paciencia loco. Paciencia tío, que descanse y te eche una buena talegada. ¿Vámonos? Vámonos. Caballito, vamos. Vale tío, con mi hermosa y sensual voz. Así sí, así sin más probable que de duerme. El león se avecina del trinillo para intentar cazar al oso que está cazando al pescado. Claro tío, hoy me ha llegado el mensaje de la reserva del Fallout, que no voy a recogerlo. Paso, me niego. Y hoy he estado a punto, he estado en una tienda y he visto ahí el Spiro tío. Y uff, hemos estado comprando los reyes. Y uff, he visto ahí tío, una cosa súper jugosa tío. En plan, 40 pavazos tío, el Spiro tío tío, eso es mi puta infancia ahí en un videojuego, joder. Pero me ha aguantado tío, no sé si voy a tener tiempo. Así que he hecho ahí un acto de heroicidad. Y me ha aguantado las ganas de comprarme el Spiro tío, a ti los días. Pero nada, bien, más o menos bien tío. Hemos estado esta mañana también de médico con los 10 y tal, de reyes, en fin. No sé tío, muchos juegos, un poco tiempo. Y lo más seguro, bueno, lo más seguro no, segurísimo, voy a empezar a abrir una noche a la semana. ¿Vale? Todavía no sé si el miércoles. Creo que lo más seguro será el miércoles. Porque las demás noches tengo por ahora compromiso. Así que las noches de los miércoles casi seguro que abriremos a lo mejor 10, 10 y media. Y 10, 10 y media y abriremos hasta 12 y media a una. Eh, shit, ¿dónde vas, loco? Sí tío, es la infancia, la infancia y resumido en 40 euros, loco. Pues Spiro tío, para recordar un poco la infancia de uno, tío. Buenas Sergio, bienvenido. Y no se me escapa nadie, eh. Tengo a toda la gente ahí en la sombra controlada, eh. Sí, yo creo que va a bajar. Voy a esperar. Pero luego también se baja el hype. La bajada de hype es directamente proporcional. Así que... No sé. Vamos a ver si nos da tiempo. Y si nos da tiempo cuando terminemos este... Cuando terminemos... Cuando terminemos Pokémon. Si nos da tiempo entre medio de que salga Jaskaws. Que también he estado viendo el Smash Bros. Y no sé si compararme al final de peleas. De Nintendo Switch. Muchas cosas, tío. Muchísimas cosas, loco. Ahí, ahí en la mente. Yo no me aseguro que lo harán, eh. Antes del viernes. No, tío. Yo que al final no me engancho, tío. No. No sabemos eso por seguro. Vamos a irnos a la nariz. ¿Escuchas? Alguien está en la pista. Mira ahí. Un guapo. Escucha a dónde estás. Estás conmigo ahora. De ahí atrás. Vamos a mantener nuestra distancia. Just two fellas, out on the road. He can turn off at any time, so we move on. Come on, we can get a view on him from that wall up there. Make sure you bring the sharpshooter. I'll take the other side, you get in cover there. Me encanta, me encanta el salto que ha pegado. Get your back against the wall there. ¿Ves algo en tu espalda? Just a moment. Cuando has tenido una mirada, me diga qué hacer. Qué tío, ya más bajo... Ya más bajo no puedo ponerlo, tío. Sabes que... No entiendo, tío. Suele pasar, tío. ¿Has visto una energía robada? ¿Has visto una energía robada? ¿Has visto una energía robada? Hay hombres en todo lugar. ¿Has visto una cámara? ¿Has visto una cámara robada? ¿Has visto una cámara robada? ¿Pero hay hombres mirando la casa? Pero yo creo que ahí podemos disparar, eh. No voy a ponerla en mis crates cuando lo veo. ¡Vamos bien Tocleco! ¡En la cabeza! ¡Ey! ¡Follow for follow! ¡Uff! Eh... Sorry man... I don't wanna... I don't wanna... Follow for follow... Follow for follow... Sorry... No need follow... Need views... But... Thank you for the post... Eh... Me van a matar... Al tarado... A los leo, ¿vale? Que estoy ahora mismo como para leer, ¿sabes? ¡Vamos! ¡No te mal! ¡Hola! Dos horas más tarde... ¡Ese le ha dado! ¿Por qué te va a crack? ¡Calla ahí arriba! ¡Eeeh! ¡Ehhh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué haceja por acá? No tío, ese no es... un momento, vale. Ahora sí. Ah, y ahí había además una hecha de dinamita. ¡Hombre! El B1 me tiene que ser vipargo, loco. Eso es así, cabeza. Nah, pero es verdad que yo no necesito... ¿Qué tal Madding, tío? ¡Me lo da! Un momento, ¿vale? Mi nariz me está disparando, fiera. Un momento, por favor. Un momento. ¡Madre mía, si nos hemos cargado hippies! Ahí vamos, vale. A ver si se llama la cabecita... Un momento, a ver, un momento. Un momento, ¿sabes luchar, viejo? ¡Pues claro que sí, crack! ¿Quién te queda hablando? Soy Billy, el niño reencarnado, chiquillo. ¡Esto debería ser valiente! ¡Quiero! ¡Nada tío, la fibra es un rollo, tío! Porque algunas veces a mí me pasa igual con la fibra, tengo 150, tío. Tardado tres semanas, tío, pero porque he tenido el tema que estuvimos hablando... El Assassin's Creed ahí, otro sandbox ahí bastante importante y fuerte. Es normal, he tardado bastante por el tema de los sandbox pendientes. La cantidad de sandbox que hemos jugado, tío. Por eso hemos tardado tanto. Espero ya para los próximos, realmente, no tardar tanto. Vale, tiene pinta de que nos vamos a tener que llevar esto sí o sí. Vale, pues nos vamos a tener que registrar la caja, vale, nos vamos. Eh... Nada, tío. Eh, bueno, en fin. ¿Qué te digo, tío? En cuanto al tema de follow por follow, me parece increíble, tío. El que no apoya... Así estamos, tío, eso es así. Voy a dejar para que se me corte, luego me hace una precarga y estoy poniendo... Nada, tío, conejo, tío. Muchísimas gracias, tío, no te preocupes. Gracias de toda la forma, bro. No, si al final no puedes dejar el ojo, tío, porque claro, con la precarga y todo rollo... Ahora sí. Pero... La gente sigue pidiendo follow por follow y no se ha dado cuenta... Que realmente al final, el follow por follow no es útil. No es útil. ¿Por qué motivo no es útil? Porque yo... No necesito follow. Ojo. Sí. Necesito follow, todo el mundo necesita follow. Pero no necesito follow, necesito views. Necesito subir mi cantidad de views para poder llegar a ser partner, para tener partner de Twitch. Ya que ahora lo que tengo es un afiliado de mierda, entiéndase. Vale, por lo tanto, a mí que me vengan a pedir un follow por follow... Pues mira, tío... Primero dejar follow, aunque luego lo vayas a quitar, y luego di follow por follow. Vale. Encima en inglés. Que persona o que... A ver, tío... ¡Nadá! Ha estado escrito en B1 para saber que hay una buena... Una de las nuestras gasas. ¡Tiendo, vamos a ir! ¡Envite a los! ¡Ah! A la mierda, a la mierda, a la mierda... Vale, solucionado. Vámonos. ¿Por qué, tío? ¿Qué ha pasado? Nada, tengo un B1 de mierda, me da lo suficiente para decirle a una persona que no quiero lo que me estaba diciendo, tío. Sin más, aquí no buscamos foro gratis ni nada por el estilo. Aquí buscamos personas que confíen en el canal, que sean fieles al canal y que les guste como yo transmito, o que les guste como yo llevo el contenido, o que les guste un poco, simplemente como hablo, tío, sin más. Y a mí alguien que llega de ese saco o de ese palo, no lo voy a banear. Pero no lo voy a echar cuenta, le contesto y ya está, ¿sabes? No me preocupa. No tenemos que hacer nada con ese tipo de personas, así que no te preocupes, tío. Vale, pues llevamos ahí, vale, llevamos solo, vale, con la cinemática parece, no, ahora sí. Madin, tío, perdona por no haberte saludado mejor, loco, porque es que estábamos ahí liados con el tema de la pelea y con el tema de... con el tema del pavo que han entrado pidiendo el follow, pero tío, gracias por pasarte, Madin, tío. ¿Cómo ha ido la mañana? Ya creo que se ha pirado Madin. No hay tiempo ni a saludar. Closer, y gracias por el retweet, loco, por el retweet y por el me gusta. Muchísimas gracias, tío. Como siempre, muchísimas gracias, loco. Vale, otra misión conseguida. Vamos a ir ahora al pueblo, ¿vale? A ver, tío, a ver, vamos a ver una cosa. ¿Dónde está el mapa, loco? ¿Dónde, narices, está el mapa de viaje rápido? A ver dónde está. ¡Vamos! ¡Vamos a ver luego! Necesito ayuda, necesito ayuda. A ver... ¿Ahí dónde? Que no sé cuál es Michoza todavía, tío. No te lo vas a creer, tío. ¿Michoza cuál es? Ahí. Está supuestamente Michoza, ¿no? ¿O no? Pues todavía no sé exactamente... La del triángulo. Efectivamente, vale, la del triángulo. Pero es que el otro día estuve buscando la choza del triángulo. Eh... Y no lo encontraba, tío. Vale. La choza del triángulo. No, tío. No me mates todavía. Vale. Vamos a seminar las flores. Ya que estamos por aquí. Vale. Vamos a coger gomina. Por aquí me puedo afeitar. ¿Qué pasó? ¡Hombre, tío! ¡Hola! ¿Y dónde tengo que ir? Eh... ¿Te podéis creer que tampoco sé dónde tengo que ir? ¡Qué grande, tío! Supuestamente tengo que ir a... ¿A roaders? Sí, sí. Muy, muy, muy grande, tío. Vale. Pues vamos viaje rápido a roaders. Y nos quitamos aunque sea dos minutos de trayecto. No sé. Bueno, pero no sé si es viaje rápido como tal o es cinemática. Es ida. No pasa nada. No pasa nada con que sea ida solo. Eso me lo dije. Eso sí me acordaba que me lo dijiste. Que es ida solo. Un viaje solo de ida. Pero bueno. La vuelta, como no sabemos exactamente dónde... Pero siempre la cinemática no es... Vale. Hay cosas que me acuerdo, tío. Pero bueno. Como una vez que lleguemos allí el objetivo cambia a otro sitio. Me da igual que sea solo de ida. ¿Vale? Tengo que cambiar ropa ahora, eh. Ojo. La cabeza, tío. Me he estado para perderla. Ya tú sabes. Venga, pues vamos a hablar con el colega. Destilación americana. Tienes conocido, pero no has sido introducido a... Mr. Oh. Estoy muy desculpado. Sheriff. ¿Cómo estás, tío? Estoy bien. Un negocio difícil que los chicos tuvieron. ¿Estamos? No hay necesidad de pretenderme conmigo, tío. La vida puede ser difícil. Así es. Y no hay hombre que no sabe otra cosa. No, tío. Pero aún... Tenemos que cambiar ahora lo de las vestimentas, eh. Para cuando vayamos a la nieve. No vaya a ser que... Que aliemos con el frío, tío. Pero aún. Pero los hombres honrados, ¿saben? Súper honrados. Somos top. Estamos top en la honradez. Voy a votar. I told you we was moving up in this world. Deputees. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now, listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is cost in this county its good name. And the state a whole lot of income. Well, you boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with their temperance movement. Liquor never dulled good man senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will fight. Archibald. And your friend is behaving himself. Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized. No sé, lo que no me gusta es eso, tío. Que es demasiado direccional, demasiado... Eh, demasiado comedible, demasiado despacio, todo. Y no es un sandbox al uso, tío. Y no me canso de repetirlo, porque... Eh, ahora se ponen a charlar y es demasiado lento. No lo estoy dirigiendo yo, no estamos haciendo nada ahora mismo. Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a... Ahora mismo no tenemos armas, es lógico, no podemos... Uff, nosotros no vamos a intentar hacer 48 capítulos, básicamente porque además los vídeos que le estamos subiendo a YouTube son de una hora y media por ahí, más o menos, creo. Pero bueno, 48 minutos de cuánto? De 40 minutos? Eh, tú piensa que lo que deja dinero es la cantidad de visualizaciones, cuanto más capítulos, más visualizaciones, más dinero. Y ahora mismo llevo, y ahora mismo llevo, 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 cuatro, cuatro capítulos. Voy a ir sola por la historia principal, eh. Eso sí lo he dicho ya muchas veces. Este es el quinto, este es el del quinto capítulo. Pero, he oído algo sobre eso, el... ¡Gol! Son 60 horas más o menos. Sí, eso dicen, vamos a ver cuánto es al final. Yo puedo llevar eso también, eh, yo puedo llevar ahora mismo 10 quizás o por ahí, eh. No sé exactamente si van a ser 60, eso dicen. Pero si te vas parando creo a lo mejor, eh, nosotros no estamos parando tampoco con visiones secundarias. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Ha pasado algo por ahí. Vale, se ha reventado. ¿Qué no tengo? ¿Ves que no puedo hacer nada? Vale, hay un hippie. Vamos a ver si hubiera algo ahí, si podemos sabotearlo. Eso tiene pinta de que ha sido... Nos van a asaltar, eh. Vamos a tener al final que... Vamos a tener al final que utilizar aquí almas a lo mejor seguro, eh. Tiene pinta quizás. Una franco. Lo saqueador y ya es la segunda vez, ya los conozco, ya nos hemos topados con ellos. Yo no sé si podemos mirar las horas, ahora miraremos también las horas que llevamos. Claro, deberíamos de irnos, porque si no nos van a meter a nosotros también un malazo en la frente. Y no podemos utilizar por ahora supuestamente almas, porque además no nos sale aquí. Vámonos, no, aquí no, tío. Súbete al carruaje, no al caballo. ¿Te subes, loco? ¿Estás oído en la cuesta, tío? Sí, sí, eso es lo que tengo, eso es lo que tengo, más o menos. Perfecto. No sé, no creo que tenga tiempo, eh. Tangible. Pero bueno. Si hubiera un milagro... What the fuck? Si no diera tiempo al final sería atropiado. Que lo veo complicado. No tan rápido, loco. Dice, no tan rápido. So fast. Tiene una mano diminuta, como si hubiera implantado una mano de bebé. Sigue Archie. Here we are. Vamos a ver. Súper lento, tío. Es muy muy lento. Es imposible. Es imposible darse más prisa, como tal. Venga, vale. Si fuera un sandbox real, sí no daría más tiempo. Pero así es todo al ritmo que ellos quieren, tío. Y es muy lento, muy muy lento. Es imposible. Todo medido, no puedo adelantarme. Pero estoy que estoy comenzando a repetir esas anrijas. Y acabamos de poner un nido de ratas. Y acabamos de poner un nido de ratas. Mi tío fue a París en el 2078. No lo sé, no lo sé. Vamos a ir por la izquierda mismo, venga, iremos por la izquierda. Me da coraje, tío. Me da coraje, tío. No, tío. Pone noquear. ¿Pero por qué tengo que noquearlo, tío? ¿Y si quiero matarlo? Es que no lo entiendo, tío. Lo necesitamos vivo. Acabo de lo ahora mismo, tío. Me parece fatal, la verdad. Pero bueno, pues nada, tío. Tú lo tienes, no, Eduma también, no, el juego, ¿no? Creo que sí lo tendrán, ¿no? Se ha ido ante el Chiri. Bueno, también tiene un poco de congruencia, efectivamente. Tiene un poco de concordancia. Vamos al final. Sí, sí, sí. Eso ya lo hemos hecho antes. Eso ya lo hemos hecho hablar y le hemos elegido el lado izquierdo. Y bueno, hemos venido para acá. Hemos ido con el cuchillo, ¿vale? Porque yo me he dado secado en cuanto a que había una misión. Bueno, una misión no. Había una... A ver cómo lo llaman aquí en el juego, porque ahora mismo no me sale la palabra. No es una misión. Un desafío, perdón. Había un desafío de matar a tres personas sin ser visto. O matar, asesinar a tres personas con cuchillo o algo así. Bueno, quería hacerlo. Pero parece que no. Nos han... Nos han detectado y nos han... Bueno, nos han detectado y nos lo hemos matado. Y ya está. Y hemos tenido que hacerlo de nuevo. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué quieres que haga, tío? No entiendo. Vale, será esperar, ¿no? Buen trabajo, señorita. Creo que eso es todo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo mejor destruir todo esto. ¿Tienes de los chicos que pueden manejar explosivos? Claro. Muchos pero él. Creo que eres muy divertido, ¿no? Dime sobre esto. Esa es la última vez que te lo he mencionado. Te juro. Vale. Vamos a la destinería. Vámonos, loco. Vale, ahora voy a necesitar... Matar a su hippie, seguro. ¿No? Encuentra a Bill. ¿Y por qué Bill se dijo? Esto es increíble, loco. ¿Dónde vas ahora, tarao? Que eres un tarao. ¿W nice de ellos? No. No. No, no, no. Espero que. No, no, no. No, no. ¡Ah! No. No, no, no. ¡Ahí están haciendo los días aquí! No, 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 no. No, ni... No, no, no. No... No, te bienes. Vale, no menos, y ahí quedan dos, supuestamente. Vale, ese está listo. Este también. Ese también, vamos para allá, vamos a avanzar un poquito. Usted tiene que ir a la guardia y a la guardia que sigue, ¡eh! ¡Ese está listo para eso, ya que hayan flotado! Al menos. Al menos ya le queda esa ya que está listo. Eh, está movido a la guardia. Ahí esta, recarga, venga, a ver si se asoma, venga tío, por aquí vamos a estar a las 7 más o menos, que vaya bien en el gimnasio, que no rompáis mucha fina, loco, y controla la cantidad de kilos que levanta, eso es muy importante tío, te lo digo por experiencia. 7 veces el tengo que disparar a mi compañero online, no me chuga nada, loco, ayúdame. Vale, vamos a saquear. Bueno tío, gracias por el lojazo bro, gracias por dejar ahí los asos tío, se amina el documento, que documento tío, acabamos de coger un documento aquí, venga vámonos para allá, podríamos saquear un poquito más esto, El señorita Erin Lux por ahí también en la sombra, muchas gracias por dejarme ahí los asos, señorita Erin, estamos con el capítulo 3 de Red Dead Redemption 2. Vámonos, venga, vámonos ya para allá, vamos a avanzar, aquí si no nos coge toro. Vale, misiones que se alargan más de la cuenta, vamos a ver si se va dando un poquito de vida, no podemos tardar 20 minutos para una misión, ¿verdad? No es lo idóneo. Es parte del trabajo, ¿sabes? Me la quedo y parte del trabajo, me la quedo para uso personal, son así, una compensación, una especie. No sé por qué, no sé por qué, hemos cogido esos pavos. Vale, ahora cabalgaremos contigo, ¿hacia dónde, loco? Vamos. A ver si Tush me dice para dónde vamos. ¿Podríamos que hacer un flamenco, tío? No lo sé, eh. Esto está empezando a sonar como un joven ducho de nuevo. ¿Qué quieres decir, joven ducho? Estoy tan fuerte como nunca he sido. Hey, ¿sabes qué? ¿Por qué no te rastreo de vuelta? Si te digas que soy viejo, ¿sabes? Ok, estás joven. ¿Qué es el espíritu? Ha empezado a salir un poquito antes, ¿no, crack? No sé si podemos ganarle o no, pero bueno. Si le ganamos, pues estupendo. No sé qué notaron tampoco, eh, ojo. Tengo bastante energía, eh, mide coña. Yo creo que le ganamos tranquilamente. Vamos a meternos ahí. Oh, shit. Qué bueno, vamos. No está mal, eh. Ojo. Hemos avanzado bastante y estamos... No creo que estamos muy viejos tampoco de... Es que está viejo, eh. Está viejo. Tengo que ir parando un poco el ritmo porque el caballo se revienta. Lo que pasa de vez en cuando un poco el ritmo. El tramo final le ha cagado. He hecho el tarot wall. Le ha cagado haciendo... Haciendo que gastara tanta energía cuando ahora realmente lo necesito ahora. Está bien. No lo sé. No podemos llegar primero, eh. Creo que sí. No vale. Vale, vamos a llegar primero. Estupendo. A ver, si no dan algo simplemente... Un pique sin más. No sé si fuera tan bueno que duckriás. Bueno, pensábamos que nos íbamos a quedar sin suficientemente energía, pero hemos tenido que bajar un poco el ritmo de la carrera, pero hemos llevado a sobrar al final. Vale, tenemos dos misiones, una tenemos ahí al lado mismo, vamos a hablar con la A. Vale, con esta señorita... ¡Hola Arthur! Sí, yo se están buscando. Fueron a poner al hijo de decor. Dijeron que tú ya sabías que iban a visitar a Brightweight. Pero tienen que hacer algo para dos. Dímelo a mí que voy con todo el mundo, ¿no? Que tenemos que ir con todos. Vale, ¿dónde voy? Vale, tenemos una allí, tenemos otra aquí. Voy a hablar con Bill. ¡Eh! ¡Hasta luego! Ya, cuéntanos. Este es el pavo de la primera misión. ¡Hey, Arthur! No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. Oh, bueno. Bye, Mr. Robin. ¿Qué es? Bueno, a ver qué nos cuenta... A ver qué nos cuenta... Acá nos cuenta... Es un buen punto, Arthur. Un muy buen punto. Bueno, ¿qué quieres que yo haga? Hacen la banca con nosotros. ¿Verdad crees que es valiente volver a la vuelta? Cuatro de nosotros podemos hacer la banca fácil. Pero no te voy a mentir. Tiene la ley que tengamos. ¿Es serio? No, solo los chicos locales siendo rondados y presionados en la acción. ¿Qué significa? Si vamos rápido y tranquilo, podemos hacerlo bien. Si hay cuatro de nosotros, quiero decir. ¿Y ustedes piensan que es valiente el riesgo? Es una banca, Arthur. ¿Entonces? ¿Es el Tate bueno? De acuerdo con el amigo que he conocido, sí. Es el fin de las ventas de negocios. Mucho dinero y mucha gente se enviando. Bien, eso es bueno. Vamos a mirar, al menos. Deberíamos esperar hasta la mañana. En cualquier caso, tengo que cambiar de estas rocas. Voy a estar haciendo. Ok. Pues nada. Una misión más. Creo que son 16 en este capítulo. No sé si llevamos hecha 5 quizás. Estás. Sí. Estás. Primero mandando a la señorita. Ella distrae. Y nosotros entramos como un elefante en una cacharrería. Ahí, a muerte. Hace un poquito de prisa, ¿no amigo? Que podemos llegar mañana. A este ritmo. Estás sin ningún momento. No hay ni idea lo que hay que hacer, ¿no? Todo bien. Pero... Nos ha dicho que... En esa ubicación no podíamos dispararlo. Y tú y yo no vamos a ir a ese pueblo. Vamos a ver cómo se ve. Si pudiéramos entrar bien, enviaremos a la señora Jones a la banca. Ellos no se reconocen. Es solo un par de guardas. Nos tratamos con ellos, y todos los clientes que se sienten brazos. Y tú siempre piensas a ti como el Volta, ¿verdad, Arthur? Ahora entiendo por qué me trajo. Hey, soy más que voy. No, lo mejor que lo hago. Oh, y ¿dónde te dice que también he estado preparando algunos negocios con esos garros? ¿Qué? No. ¿Qué tipo de negocios? ¿Ves? No te lo entiendes, Morgan. Estoy ahí poniendo el trabajo lo mismo que tú. He estado bebiendo con ellos un par de veces ahora. Parece que están buscando alguna seguridad extra. Sí, seguro que sí. ¿Puede haber algo dentro de nosotros? Bueno, solo seas inteligente. Tienes muchos de los garros en ese fuego. Vale, pues nos está contando sobre los garros y tal. Que al fin y al cabo es la familia que al principio del capítulo número 3 estuvimos ayudando. Ayudando entregando la carta con los del voto femenino y tal y cual. Y lo que os digo, todo muy convenido, muy direccional, muy lento. Pero bueno. Ya os digo, tú y yo que vamos a ir a otro pueblo que no es al que supuestamente no podemos utilizar armas. Porque si no, no entiendo eso de robar un manco de repente. Así que tiene que ser a otro, no a Roden. O a Roche, perdón, o como se llame el pueblo. No sé todavía a qué pueblo vamos. Y es que no hay temas. Es que encima no hay temas de conversación. Es curioso que vamos ahí tan panchos los cuatro por el campo. Pero que no hay una posible interacción con ninguno de ellos en plan que nos cuente algo. Porque si fuera, si hubiera algún tipo de utilidad. Al que fuéramos todos juntos como una familia y tal. Pues entiendo que, joder, si vamos hablando y tal, perfecto. Pero si no vamos hablando, para qué narices tenemos que ir todos juntos. Que es algo que no entiendo. Pero bueno, vamos a su ritmo y ya está. No pasa nada. Ya, tío, es un poco... Un poco random. A ver por qué ubicación tenemos que ir. Por la izquierda, por la derecha. Muy fácil, ahora. No puedo creer que me llevaste a volver a Valentine. No me digas que no te suena dejar esa banca detrás. No me digas que no lo entiendo, tío. Y encima, Valentine... No me dejaba volver con viaje rápido. No entiendo por qué, si estaba en plan vetado o no lo entiendo. No me dejaste de ir a la derecha. No lo hiciste, Morgan. No me lo hiciste. No me jugué. Lo jugué bien ahí. Un par de golpe. Un par de golpe. Un par de golpe. Un par de golpe. Ah, ¿es cierto? Como dije, tú lo que rompiste. Es solo una de esas cosas. Eso tendrá que esperar. Estamos aquí. Por aquí supuestamente, ¿no? No te pongas en medio, hombre. A ver por qué te pone en medio. Perdón. Me lo llevo por medio y luego... Perdón, disculpe. Que mire que no hemos... No he podido frenar el caballo que te ha llevado por medio. Bustos. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. x2 Ahí estamos. Vale. Pone listos. Vale, ¿qué hacemos, señor? Vale, ¿qué hacemos, señor? Vale, ahora mismo... Vamos a seguirlo sin más, vamos a ver qué nos espera. Pero es un poco raro ahí, en plan, que no es una mujer primero. Nunca hemos decidido. ¿Es la pequeña chica perdida o la harleta desvanezada? Escoge la estrategia de Karen. Fulana, chica desvalida. ¿Chica desvalida? ¿Qué es lo que dijo antes, que siempre funcionaba? Así que incluso tú deseas salvar a las mujeres falladas, ¿eh, Arthur? ¿Me rompiste mi corazón? ¿Vale? ¿Vale? Si estás listo, vas a ir. Buena suerte, señorita. ¡Lo tenemos! Vale. Hemos elegido chica desvalida por el hecho de que antes dijo, las chicas desvalidas cerca de la puerta me voy. Las chicas desvalidas siempre causan más atención, tal y igual, no sé qué. Ok, ¿estamos? Ah, espérate, espera hasta que se se desvanezada. Si, estoy embarazada. Ah, espérate, espera hasta que se vea un poquito más. A ver si ahora lo podemos hacer un poquito mejor ¡Para venir! Venga, abre la puerta ¡No! ¡Aprende la botella! ¡Aprende! Yo loco, que abran la puerta, tío ¡Venga, abre la puerta! No sé si apuntarlo, ¿eh? ¿Cómo va en ahí? ¡Todo lentamente! ¡Venga, que te endiño! ¡Te ves prisa, hombre! ¡Venga, que te endiño! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Para tu casa! Vale, vamos a ir registrando De acuerdo Yo esperaba... ...directamente cubrir algo Pero no más caja fuerte dentro de la propia caja fuerte ¡Joder! Pues nada, hemos entrado para nada, ¿vale? Porque eso solo puede hacerlo supuestamente el director Vale, vamos a intentar forzarlas, a ver si pudiéramos. Despacito. Vale, hay que hacerlo despacito, joder, nos va a llevar aquí un rato guapo, si apunto, lo noto, deberíamos de haberlo volado, vale, porque esto es super lento. Vamos a intentar hacerlo rápido, eh. Nada, al final vamos a tener que salir huyendo, eh. Vamos a huir seguro. Vale, otra abierta. Vale, voy a ver el frente. ¡Vil! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un par de minutos. Si es rota rápido también, también la abres. ¡Madre mía, qué dineral, colega! ¿Quién cogiera siquiera un tercio de eso, no? Un par de minutos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Coño, qué rápido. El segundo ha sido rapidísimo. Vale, saqueamos. Y creo que la última también. Ahí a la derecha hay una más. Sí, ¿no? ¿O no? Sí. Vale, estamos a punto de averiguar el tercero y lo aspiramos ya de aquí. Venga, saqueamos. Y habrá tirotero. Ahora habrá... Ahora se llegará gorda. Pudiera... Efectivamente, pudiera y puedo sacar a este hippie. Un dólar de mierda. Vale, nos vamos. Pues disparar. Vamos a disparar. ¿Qué vamos a hacer, loco? Probablemente. Salga ahí, señorita, en plan... Quítate, loco, que me estoy metiendo adentro, a ver si me deja. ¡Qué puta madre! ¿Por qué me dejaban notas? ¿Me tenía ahí cerrado? ¿Por qué me dejaban pausa? ¡Vamos allá! 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 ¡Para tomar! ¡¿Qué más ahí?! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No creo que podamos, ¿eh? No creo que podamos, ¿eh? Vamos a meterlo hacia atrás. Hay un gran... hay un patinón. ¡Vale! La cabeza, repas la que se llama la mierda. Ah, no está, no está listo. Ah, no está listo. ¡Vamos! 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 Vamos a meter aquí, vamos a tener que cubrir. Hasta que nos dejen de buscar como la última vez. No sé. Vamos, compañero. Vamos. Vamos a cambiar de arma. Ahora sí. Hasta que no se vaya, hasta que no se vaya lo de vivo-muerto, ¿vale? La búsqueda. Vámonos. Tienen que venir porque tiene que venir, ¿eh? Esto va así. Un juego muy venido, muy direccional. Es un sandbox, que llamémoslo sandbox porque tiene el mundo abierto. Pero no por la dinámica como tal. ¡Esto va, ahí está! ¡Esto va, aquí está! ¡No, no! ¡Andas, no! ¡Esto va a perder! ¡Claro, un ejemplo! ¡Claro! ¡Vamos! Vale, creo que perdimos. Gracias, señor. Eso fue... Estúpido y peligroso. Gracias, Bill. Estamos vivos y estamos en dolor. No veo el problema. Sí, eso es el problema. Bill, esto es un buen tomo. Eso estaría feliz. Incluso si hubiera llegado con un montón de problemas. ¡Ah, fue divertido! Sí, tú eres cierto. Ahora, vamos a ganar también para mejorar todo lo que podamos del campamento. Lo mismo también tenemos un trozo cuando mejoremos 100% el campamento, ¿vale? Vale, cabalga hasta el Rancho Downes. Hay por ahí un pavo real. ¡Pavo real! Es que tíos locos digo, incluso hasta el propio camino como tal, lo hacen ellos mismos el camino largo. Pero bueno. Las vamos a muerte. Por aquí arriba, por las montañas, por las maderas, vamos a cruzarlas. Y donde nos vayamos a pegar una talegada guapa. Vamos por aquí arriba. Vamos por aquí arriba. Estamos aquí al lado. Vale. Vamos a meterle el caballo. Vamos a meterle el caballo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Tu dinero no perdona. No got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that part? Maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Que tenga buen día. Usted paga bien, todo correcto, todo maravilloso. Yo me voy para el camping. Y todos felices, su hijo vivo. Y usted puede seguir de luto. Un poquito de escenas cinemáticas ahí, en plan del rollo... del rollo. En plan bohemio, con la cámara tu guapa. Es verdad que... que... que las escenas y las cinemáticas son muy muy buenas, eh. Son super curradas, los gráficos se notan muchísimo. Son planos espectaculares, la verdad. Son... 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 brutales. Madre mía. Esto que es? Que tengo dos mil y pico? Estamos locos? Voy a ganar mucha pasta y voy a mejorar el camping casi al 100% si pudiera. Vale? Para ver que... a ver si nos tiran a lo mejor algún trofeo por mejorar al 100% el camping. Que no lo sé. Vale, ahí detrás. Vamos a continuar. Dos mil y pico. Pues todo. Vamos a dar dinero, vamos a dar por lo menos... dos mil. Vamos a dar por lo menos... dos mil. Sí señor. A un mil novecientos, da igual. Ahí está. Ganamos. Ahora mejoramos. El campamento como tal. Vale, he aumentado la calidad y la cantidad de autónico que hay disponible en el carro de medicina. Puede pagar para revestecerlo cuando haya pocas existencias. No. Vale. Ha aumentado la calidad y la cantidad de la comida que hay disponible en la despensa. Puede pagar para revestecer cuando haya poca existencia. No pasa nada. Siguiente. Todo lo que podamos mejorar. Vamos a divertirnos. Aumentado la calidad y la cantidad de la munición de alojamiento de Arthur. Puedes pagar para revestecer cuando haya poca existencia. Perfecto también. Ahora que es esto. Para todos. ¿Para todos qué? Realmente los del campamento han mejorado y a consecuencia también el humor general de los miembros del... Vamos a desbloquear el amarradero para caballos. Para el campamento. Llama a tu caballo principal para que vuelva al campamento o accede con rapidez a los caballos que tengas. Vale. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. He comprado un gallinero lo cual aumenta la calidad del guiso de Pearson. Perfecto. Vamos a mejorar todo por si bueno, por si no dieran un trofeo sin más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Barca del campamento? ¿Has comprado una barca para el campamento? Eh... Muy bien. Ahora mismo no le veo utilidad. Lo mismo tiene su utilidad y su ubicación estratégica. Pero ahora mismo... ¿Hola? ¿Y no me da ningún trofeo por tener todo comprado? pues me parece fatal, la verdad esperamos un trofeo, no os voy a mentir no os voy a mentir y como ya os digo, pues sí, esperamos esperamos un trofeo, la verdad, pero bueno, no pasa nada en el capítulo siguiente podemos mejorar otras cosas ahora mismo me he quedado un poco chof porque tenemos todo ya mejorado y no nos han dado el trofeo yo esperaba eso, pues un trofeito de haber mejorado el camping por el campamento, lo que parece ahora mismo el 100% que lo mismo, ojo, lo mismo no es el 100% porque según vayamos avanzando en ciertos capítulos pues nos irán desbloqueando mejoras que ahora mismo puede pasar eso lo iremos comprobando a lo largo de nuestra aventura vamos a hablar con estos señores hola, 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 hola hola, 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 hola Los buenos de ser un revoir, ¿no? Y es hora de hacer una introducción formal, como Dux nos dijo. Mira, estos son dos grandes plantaciones. Y lo que escucho es que ellos odienan cada uno tanto, que no pueden ver. I know, he visto. Hay un joven y una chica de braithwaite, carrying on a secret affair. I've been, bueno... ...helping. El mind boggles. ¿Crees que son de uso? Sí, claro. Ellos no parecen demasiado involucrados en el resto de ellos, pero... Bueno, seguro que hay dinero en esto para nosotros, si podemos llegar al medio de esto. ¡Hola, gentlemen! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso en la frente? Moonshine, mi querido amigo. ¿Puedo pedir una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora. Mrs. Katherine Braithwaite. ¿Puedo hablar con ella? Quiero hablar con ella. Quiero discutir una negociación de negocios. No da nada. 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 No es como un proveedor de los photos��. Solo se te saca de alguna cosa. Hasta una prisión. Еще que lo ha切ido con ella. No. Ahora, si alguien veida a su эфф comer sin unagas 对 bounce. ¡Qué t ve healthcare! Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra ten bucks if you do. Drive the stuff in the roads, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. Ha! As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Road Saloon. Here we go. So, I finally sold those Cornwall bonds. Got close to a thousand for them. I wanted more, but we're bad considering how hot they were, especially after that bloodbath and valentine. No, not bad at all. Apparently, the Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkettons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah. That don't surprise me. Let's put it over there in the middle. The space. The space that would be... This could get up. You and Dutch already have the thing going on in town. That's it. That's it. Now we're... ...inserting ourselves in his blood view. Nah, the Cherie's is playing with... ...the Cherie's is playing with... ...the Cherie's is playing with his family. We're going to take it over there. Of course, you're not good. You're a clown. You're a clown idiot brother. What's going on, Fluffy? You're done. You're a clown. You're the brother turned idiot. You're just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on, Arthur. There. Smoke this pirate. Here we are... ...in the west of Kiros. Eh... ...tranquilo, tranquilo. Oh... Oh... Perfect. Hey, over here. This is... Okay, perfect. You can't speak. You turned idiot. Right? Right? Roll the car out of the car? Ah... Ah... There you are, man. Ah... Yes, yes, well, no worries. Ah... 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 Eh... Hello? Hey, Patton, stay calm now. I saw how she loved you so. Just a shame you had to... I'm going to land. Right? What about two cases of that stuff? What about me? I've got the liquor from the car. Nada, tranquila y paciencia a lo tuyo. El menúcio es la suya, hemos venido caballos desde el norte. Hola, hola, soy Melvin. Este es mi hermano Fenton. No me preocupes, no me preocupes. Es un padre, es un poco idiota. Mató a nuestra madre, bueno señor. Los niños son como un par de libros. No, 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 no. Estamos en el nuevo negocio de advertising. Que es el artículo americano. Es decir, que la gente compre los artículos adecuados. Por un de las más nos quedamos media hora. Solo media hora, que les cuesta. Vamos a disfrutar del dinero. Vale, sobornamos para que nos dejen entrar en la... Para que nos dejen entrar. Pero, ¿y dónde estaba el cantinero? ¿Dónde narices estaban? ¿Loco? No sé cuál es la intención, si de que se emborrachen y salían a pegarse puñetazos o... ...cambiñan a pegarse puñetazos o... ...como, pues ya se engan a pegarse puñetazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interaccionamos por interaccionar, realmente, porque es una gilipollez, eso de levantar los dos joysticks para arriba, darle para el lado y tal, pero bueno. Sí, lo que querían es que se liaran. O enborracharlo y de camino robarlo, que no lo entiendo ahora mismo, ¿verdad? No entiendo la finalidad de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Vale, se dio. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, reventado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si puedo saltar yo. Sí puedo saltar, ¡por vámonos! ¡Yeehá! ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito un arma en condiciones, vale, cometazo a la que está cerca. Noooo, me acabo de reventar la cabeza, loco. Vale, de cara en condiciones, vamos a ver. Hasta luego, crack. Vamos a tropezar un choco, estamos en el tren. Y quien dice, pintamos al lado del tren. ¡Vamos a tener que comprar munición también! ¿Ves más de ellos? No creo que así. ¡Joder! ¿Ves todo esto sobre unas botellas de cerveza? Creo que es más que no quieren a otra gangue en su pato. Ok, ¡vamos al camino! ¿Cuál ha sido la final de la alta misión ahora mismo? Ok, estamos bien. Me recuerda nunca a tomar una carrera. ¿Qué fue? Advertiser. ¿Crees que esa mujer nos llevó a... No, no creo que así. Quizás. Este lugar es raro. Continuo viendo a esos chicos. Alguna milicia local. Obviamente no estoy tan feliz de tener alguna nueva competición. Voy a visitar un hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo a la tarde? ¿Qué haces? El pecado se llena de nuevo, lentamente, pero probablemente... Una parte de mí me parece que te vi el otro día temblando con el Hobbes. Pero todavía necesitamos mucho dinero antes de eso suceder. Así que, por ahora, déjame dar a la señora Braithwaite de este tipo de sueño. Bueno... Vamos a llamarla la nueva persona de Overwatch. ¡Cierto! ¡Esto fue divertido, Pitten! ¡¿Vamos a hacer un actor de tuyos?! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hablar a los de la la... ¡Hombre! ¡Fue la leche, tío! ¡Fue la leche, la verdad! A ver cuando me cae uno así. Ese día... ¡Ese día flipo! ¡Ese día la liopard de aquí! Puah, pues me voy a tener que comprar uno de esos, tío. Me voy a tener que comprar un gorro de conejo. Me voy a tener que comprar un gorrito de esos de conejo, pero vamos, me lo pongo mañana mismo. Me lo pongo esta noche del tirón. Puede ser por muchas cosas, eh, Eran. Puede ser por el contenido. Puede ser por los nervios. Puede ser por muchas cosas. No te preocupes. Pero sí, me doy cuenta que poco. Creo que fueron más o menos... 10 o por ahí, ¿no? 10 o... 10 o 12, ¿no? Puede que fuera. Bueno, sí, por ahí, puede que fuera. Claro. Al final muchas veces mucha gente pues... Entran, ven nervios y tal, y a lo mejor se piran. O mucha gente incluso tenía el ojo como tal, y... En fin, y hay gente que es fiel al propio... Al propio... Al propio creador de contenido, y cuando pasan el hojo se van directamente a otro. Como que no estaba contenta. Como que no. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Es que no sabía si había comado o no había comado. Hombre, para ponerte como loca, ¿sabes? Que te manden 100 personas, ya se quedarán más o menos. Bueno... Pero... Pero que te manden... 100 personas y... Y... Joder, ya te ayuda, ¿sabes? Te pegan un empujón, tú guapo. Además, creo que fueron 150. Una locura. Una locura, la verdad. Esas ayudas... Pfff... Hay que aprovecharlas, ¿eh? No serán todos los días, por lo menos a mí. A mí el máximo ha sido 33. Fueron 33, un día de un especial. Se quedaron algunos, pero bueno, otros se fueron. Y... Al fin y al cabo es lo que tiene... Lo que tiene el tema de... El tema de los ojos y demás, así que bueno. Hay que aprovecharlo cuando te viene algo así en condiciones. Y a ver cuando echamos unas partidillas, ¿eh? Que no se me ha olvidado. Pero a ver si le meto mano, que tengo ganas de acabar este juego ya también. Pero es por... Por el volumen a lo mejor que tienes puestos los cascos, ¿eh? Pues no sé... Vamos a ir a... Vamos a ir aquí. Vamos a ir a Rhodes. Vamos a hacer un viaje rapidito, que para eso lo hemos comprado. ¡Ja! Bueno... ¡Ojo! Que lo mismo... Sí, no te preocupes. Es cuestión de los nervios, no te preocupes. Que... Que... Bastante bien, ¿eh? Otra gente... Otra gente con un hot de 11 personas... Se pone a temblar. Se pone a temblar. Así que... No te preocupes que... Que quiere este hombre. Que... Que... Bueno, eso siempre funciona. Era... Me funcionan a mucha gente. Me funcionan a muchas. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Saludaste y todo y... Diste las gracias a los follow. No estuvo mal. Tú no te rayes por eso que... No te lo pones. No te lo pones. En cualquier caso... No fue un desastre de tiempo. ¡Esto me lo pones! ¡No 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 me lo pones! Ahí está. Vale. Vamos a Roadish. Que eso que... ¡Ey! ¡Zartin te has quedado dormido, eh! Dilo. Dilo. Que te has quedado dormido. Pero... Que... Que sí. Que saludaste y todo. Y te comportaste medianamente bien. Yo esperaba que te ibas a poner más nerviosa. Al principio creo que te quedaste un poco ahí pillada. Sobre en plan... ¡Oh no, fácil! 250 personas me están trolleando. Algo falla aquí. Pero... Bueno, lo de la teta es un recurso que funciona bastante. Eh... A ti por lo menos para que te hicieran el hosteo de 150 no te hizo falta enseñar la teta. ¡Ja! Así que puedes estar tranquila. Por eso que... Que mientras que te hagas hosteo simplemente por... Por el hecho de... ¿Cómo que no oyes nada, joder? No puedo gritar. ¡Era! Bueno, pues ya sí que no vas a escuchar nada. Tira los cascos, Era. Tira los cascos. ¿Vale? Tíralos. Vale, por aquí hay un signo de interrogación. Que no sé qué pasa aquí. Vale, este señor, ¿qué le pasa? Señor, ¿qué te pasa? ¿Hola señor? No le puedo saludar. Señor, ¿por qué no me deja saludarle? Hola señor. Eh... Hola señor. Señor, le estoy saludando. ¿Le tengo que pegar un puñetazo o qué pasa? ¿Estás bien ahí, señor? No necesitas que me mueva. Me mueva. Me mueva. No, no. ¿Estoy en el malo lugar? ¿Excuseme? No quería ninguna ofensa, señor. Por favor. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, señor. Tienes que ir. ¿Vale? 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 ¿Nos obliga, no? He oído que ellos decir que le trajeron los dos macon. Vale, gracias. Vale, al final tengo que ir con el pavo y he cogido la misión secundaria. ASMR, ¿qué es? Está claro, hay que ir a muerte. ¿El ASMR qué es? No lo pillo. Si... ¡Anda ya! Eso tú. Nosotros... Nada de nada. Ah, pero... ¿Pero eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué tienes que hablar bajo en esas horas? No lo entiendo. Pero... ¿Es tuyo? ¿Porque... ¿Porque tienes vecinos o porque te lo impone de alguna manera o...? Ah, vale, vale. ¿Dónde cojones está esto, loco? Joder, pues sí que tengo que ir aquí a Roma, ¿no? ¿Puedo cancelar...? ¿Puedo cancelar...? ¿La misión? Que no entiendo por qué narices tengo que ir encima. A ver si viene mi caballo. A ver si viene mi caballo. Yo es que siempre pienso mal, la verdad. Eso es algo... Mío intrínseco. Que piensa mal y acertará. Y eso de no hacer ruido... Tiene su... Tiene su rollo. Bueno, ya te digo yo que sí. Eso es... Top. Qué mal pensado soy. Qué asco. Qué ascazo. Espero que vives con compijo o con tu familia como tal. ¿Por qué lloras? No llores. Espero que vives con compijo o... ¿Con el jefe o con quien vive? ¿Con quién vive? Ya es curiosidad. Tartic no es Aguarro. No sé por qué he tenido que hablar con el pavo este. No sé por qué he tenido que hablar con el pavo este. Se ha asustado. Se ha asustado. Se ha asustado. Ya no... Ya no nos contestan. No sé por qué. 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 ¡Madre mía! ¿Qué hace ese animal? ¿Metiéndote ahí en el caldeo ese? ¿Fritado? No sé para qué tengo... ¿Qué me meto en estos fregados, tío? Voy a guardar tu casa. Tú también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este de allí también. No, venga, vamos a acercarlo un poco. ¿Pero y su nombre es real? Yo eso no lo había escuchado nunca, como no, como al final no hago el trim nocturno, que voy a empezar ahora de alguna noche. ¿Cuál es el significado real de ASMR? No te preocupes. Eso sí, las oportunidades, hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida, a ti te pasará más veces, ojo, te caerán más hostiguitos de ese calibre, porque no entiendo si no te conocía de nada cómo te tiró ese hostiguito, lo mismo te tendría ahí en la mira y te tirará más a menudo algo que otro, la verdad, seguro que sí. Pues ayer Bantier, creo que fue ayer precisamente, ¿no? No, ayer. Ayer, ayer Bantier, fue... Fue hace poco. A ver, loco, que así es imposible que yo... Estando detrás, incluso le voy a ganar. Sí, sí, sé que llevas poquito, sé que llevas poquito, no te preocupes. Está muy bien, está súper bien. Coño, está del carajo. Ha llegado en dos meses lo que yo llevo en... No sé cuánto, ¿sabes? Y a mí me cuesta subir lo más grande. Hace dos días, fue el lunes, creo que fue así. Voy a tener que comprar munición, ¿eh? No tengo munición. What the fuck, me he metido aquí en un chico, me he quitado del medio, hombre. ¿Qué hace ese animal? Me quieres quitar ya, hombre, que era un pesado. Estaba ahí, era jodido, porque entonces en un momento en el que estaban con el punto... Estaba en el punto, estaba con la teamfight y tal, y es normal que actuara un poco así, la verdad. Es lógico, que no te sientas mal, no te rayes y no entiendo que es un momento en el que tienes que aprovechar para coger... ...para coger y captar a todo el mundo que puedas. Pero ya te digo, era un día, a ver si hacemos un dita, un multitwitch de Overwatch 8. Y por cierto, ¿has hecho el arranque, la de posicionamiento y te han posicionado en algún sitio? Bueno, estas son secundarias, vamos a pasar de este tipo de historias. Vamos a ir ya... Vamos a ir a por esa... Ya, ya, ya. Ojo, que mi voz no da para tanto, ¿eh? Si te dormiste es por tu culpa, no por la mía. Porque mi voz no es tan sensual como para ello. Ahí te lo dejo. Vale, ya hay una misión más. Vamos a buscar a... Pero vamos, que no pasa nada, tío, que es normal, ¿eh? Que luego nos dicen nada más que los andaluces, hijo de puta. Nosotros todos somos los que tenemos la fama. Pero vosotros os pegáis también buenas siestas, ¿eh? Lo que pasa es que los andaluces... Cabeza, estáis todos los días durmiendo, ¿sabes? Trabajáis menos que... Que los ojos de espinete, que no se mueven. Y luego todo el mundo aquí duerme la siesta, ¿eh? Qué bonito. Vale, ya me conocen, tío. ¿Puedo ayudarte ahí? ¡Ja, ja! Se supone que ser mis compañeros de negocio aquí, ¿sabes? Arrancí la reunión, creo, sobre algunos huesos. Cuanto más descanse, mejor no te pones. Sí, señor. Vamos para allá. ¿Qué le pasa a Tante? ¡Arthur Morgan! No, un hermano de su hijo. ¿Estás seguro? Ok. Mr. Gray aquí decía cómo tenía problemas con una familia. Una familia de degenerados. Bueno, nadie le gusta a los degenerados. ¡Hagg y sus hijos de inbredados! Se ha robado este colegio. Se ha ido era, ¿vale? Que ya entiendo que lo habrán cogido. Y de repente me ha bajado de 10 a 6. No sé, tío. Me va fatal. Es que el chatbot me marca a unas personas que realmente luego el stat no me marca a las que supuestamente tengo. No sé, tío. La verdad. Pero bueno. Se ha ido estupendo, tío. Hago un contenido que ya se ha acabado el hype. Lo entiendo. Bueno, el viernes fue a los esclavos. Voy a intentar... ¿Sí? Pues no sé, a mí no me sale, tío. Es que es el chatbot que está un poco loco. Me marca lo que le da la gana. Y hay gente que entra, no saluda, se queda... Que tampoco entiendo, ¿sabes? Que damos pie a que salude la gente, que no nos comemos a nadie todavía. Pero se quedan viendo y no saludan. No quieren interactuar. O incluso no dan follow, ¿eh? Y llevan las dos horas aquí operativo conmigo. Pero bueno. Lo entiendo. Llego lo que puedo. No me puedo quitar la camisa ya, ¿sabes? Ahora mismo porque no he planado. Desde que estoy lesionado, estoy gordo. Y no tengo abdominales. No tengo six packs. Pero antes podría. Sí, vámonos para arriba. Venga, vamos a ver qué misión nos entraña ahora. ¿Qué? ¿Qué momento? Sí, ya no. Ya, ya, que va. Sí. Bueno, antes bastante hace más, ya te digo yo. Que antes había bastante. La puerta escribí mal. Pero te he entendido perfectamente. Como decía, era siempre pongo enseñar una zeta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabe lo que está hablando de eso. Pero. Si no tenemos una tercera de eso, no es más worth. No tenemos igual a eso. ¿Lo sabes? ¿Cómo vamos a jugarlo? Claro que lo entiendo, tío. Soy bilingüe. ¿Lo sabes? No hay problema en el blastero. Soy bilingüe total. No voy a pensar que estamos buscando un empujero. ¿Tres hombres armados? Estarías armado si estuvieras a gastar 5.000 huesos en huesos. Deberíamos ir al camino de atrás, pero no hay muchas preguntas. Cuidado. Es un guardia. Hablo de hablar con ellos, ¿ok? Bien, entonces. ¿Puedo ayudarte, señor? Ya estamos aquí a ver unos cabellos. Sí, tuvimos una reunión con el Brightman y la familia Great, que flipa, ¿sabes? No hay nadie que haya tenido un gran investimiento en unos establos aquí. Pero quizás deberíamos ir a otro lugar. Bueno, pues... Bien, entonces. ¡Vamos a los establos! Vale, no deja pasar. Let's go. ¿Es muy largo o qué? Supuestamente me pone que hay 16 misiones que completar. Me parecen... Me parecen que... que demasiadas. Ahora lo verificamos de nuevo. Vale, sé discreto. Venga, vamos ahí donde quiera usted, señor. ¡Venga! Vale, vamos a... Atamos al caballo. Déjame hablar. Seca del mozo de cuadra. Vale, este es el colega. Vamos a hablar. ¿Puedo ayudarte, chicos? Espero que sí. He oído que tienes unos caballos. Siempre tenemos caballos. Somos expertos. Queremos criar caballos. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Aquí tenemos a los cementales. Pueden comprar o alquilar. ¿Eso es lo que estás interesado? ¿Qué es lo que estás interesado? Nos representamos un famoso... Stable en Studfall, de... Saratoga. ¿Es así? No oficialmente. Claro. Este aquí es Cerberus. Ahí está, chico. Cerberus es verdad. Vale, eliminados. No sé por qué no me ha dejado hacer el... Ahora miro. Vale, voy a coger el marco. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Vale. Venga, vamos a guiarlo. Perfecto. Marston, eres correcto punto. Voy a cubrir la parte. Si hay problemas... Recuerden que el caballero es corto. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, rápido! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Stop! ¡Stop! ¡Estás malo! ¡Pero tío! ¡Es que tío! ¡Vamos a tener que utilizar armas! No entiendo por qué nos dicen que no. ¡Venga, va a tu casa, crack! ¡B Energ части! ¡No entiendo por qué! Mejor rebrándote, plan que ha её saurisa. ¡Arg! ¡Arg! ¡Playado pues ha a potencial! ¡Rórdo! ¡Lo ha. ¡AAAAA! ¡Ang señor! ¡L Cabaret 2, Adrián! ¡Así te parecen devolvancia! ...Rero que22 también tienesTwirlandos. ¡L ajusta la tierra de ahí! ¡естa, lo suficient! ¡No Druck! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si podemos arreglarlos en los árboles! Vale, no está mal, ¿eh? Ahora miro eso que me ha pasado, ¿eh? Está todo limpio. Voy a comprar munición ahora, ¿eh? Vale. Bueno, ya creo que sí puede estar limpio por la música y todo. ¿Qué le pasa a ese caballo, tío? WTF? ¡Vamos! ¡Vámonos! Lo hemos cogido bastante rápido, ¿eh? ¡Ojo! Joder, lo hemos hecho bastante rápido, ¿eh? Coge el caballito. Venga, vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Cabemos con esto de una vez? Venga, pues vámonos. Tengo que ir. Bueno, pues. He podido haber salido mejor, efectivamente. Va para el 5.000 dólares por unos caballos. Ahora la ponemos. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, a ver qué nos cuenta el pavo! ¡Venga, a ver qué nos cuenta el pavo! ¡Venga, a ver qué nos cuenta el pavo! ¡Venga, a ver! ¡Venga! 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 ¡Hasta morgan! Sí, nos vemos, chicos, de nuevo, espero. Ojo, que ahora no sé si es un host manual, porque se ha quedado callado el señor Lightbus. Vale, aquí está Dush. Vamos a ver, aquí tiene que haber munición también. Necesito de todo. Vamos a reponer los... ¡Ey! Ahí está, tío. Vale, muchísimas gracias, loco, por dejarme ahí el hosteito manual, tío. ¡Ah, qué cabrón! Pues la misma, tío, la misma, loco, que si fuera un hosteo de 2.000 personas, tío. Muchísimas gracias, tío, por dejarme aquí el... a tu comunidad en mis manos. Ya te digo, estamos en el capítulo número 3. No sé cuánto nos queda de este capítulo número 3. A ver si esta señora nos deja y cogemos la munición, porque estamos chungos de municiones. Estamos jodidillos. La comida y todo lo demás nos da un poco igual, pero sí necesitamos municiones porque vamos a fuego. Entonces entramos como un elefante en una cacharrería y reventamos ahí... Y reventamos todo siempre, tío. ¿Cómo ha ido la tarde? ¿O cómo va la tarde? ¿O no has hecho nada de directo y simplemente me has tirado ahí el hosteito? ¿Para cenar ya, tío? Son las 6 de la tarde, loco. A ver si va a cenar antes que yo. Que aproveche, tío. Muchas gracias, tío. Y bienvenido a lo que he venido de parte del señor Lightbaz. Vamos a hablar con... No me digas, tío. No te vayas, loco. Vamos a hablar con Dutch. ¿Qué ahora? ¿Estás sueñando, Dutch? ¡Claro que estoy sueñando! ¡Para hacer una enfermedad, una enfermedad, un húmedo, un húmedo, una tóxica, una tóxica y una tóxica! No me gusta sueñando, pero quizás una pequeña perspira. Hasta que sabemos más, no hay mucho malo en gastar buen licorio en sueñando. ¿Entonces? Entonces, creo que debes pagarle al señor Trelawney una visita. y descubrir exactamente qué conoce y quién le habló con él. ¡Vamos a Charles conmigo! ¡Oh, la vista de la compañía de vosotros haría una tóxica cantar sus secretos! ¡Ok! Charles, me necesito hacer un negocio en el tiempo. ¡Vamos, ok! ¡Totalmente, menuda espanta! Necesito ahora, chica. No, como se nos deje, solo la liamos. ¿A dónde vamos? Vale, que abargas hasta esa ubicación. Pues vámonos. Pero, ¿y el colega no viene o qué? Pero, ¿por qué no viene, tío? Este tío es un java de la vida. ¿Nos vamos o no, compañero? Que a mí si ahora... ¡Ah, que estás con Crofit, tío! Pues de puta madre, loco. Yo... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Que me choco! Yo fui a empezar con Crofit justo cuando ya estaba lesionado. Así que fui un día, me agravó la lesión y dije... No vi más y voy a parar. Y paré. Y paré y llevo ya tres años parado. Así que... ¡Tres años parado, tío! No viene mal, ¿eh? Lo que pasa es que falta información y formación a la hora de ir al gimnasio. Sí, bueno, yo ya estaba lesionado, ¿eh? Simplemente haciendo una levantada me terminó de pegar el viaje y me di cuenta que yo no podía hacer eso ahora con la lesión que tenía, porque eso me terminaba de agudizar. Y desaparecí, desaparecí al final. Y llevo tres años parado. Pero bueno, yo antes era... Un flipado. Ya... Ahora soy un desgraciado. Sí, y encima la mía es de las cervicales, tío. A ver si te quitas, loco, y me dejas examinar que me tienes aquí encerrado. Que yo, que te quites, crack. Un gran esfuerzo. Muy recientemente, diría. Creo que, tal vez, 12 horas atrás. Pero no hay cuerpo. No todavía. Eso es lo que digo, tío. Cuando falta... Voy a ir a Madrid. Voy a ir a Madrid. Lo más seguro voy a ir a Madrid en diciembre. Para tratarme con un fisio allí que está tratando gente importante de baloncesto. Y vamos a ir para allá a Madrid, más o menos en diciembre. Vale, un certificado de la compañía. Vamos a guardar. Ya lo tenemos. Vamos a terminar de examinar por si hubiera cosas interesantes que podamos coger. Gomina. Yo que no me peino nada. Vale, vámonos. Devuelva, tío. Así que imagínate... Imagínate... El grado de desesperación. Que voy a ir a Madrid. They went on the path here. How's your track? What the hell? All right. I guess. Del infierno, totalmente. Me faltan los cuernos. Lo mismo ya lo tengo, ¿eh? Ah, que eres de Cádiz, joder. Cerquita, cojones. Soy de aquí de Volva, tío. Andalucía, carajo. El mejor hotel en la ciudad. ¿Sabes? ¿Cuándo has ido aquí a todos con Trelawney para encontrar Shawn? ¿Aprar la lucha de bar? ¿Dónde? ¿He hablado todo el camino? Y nunca le ha dicho una cosa maldita. Pensé que lo sabías. Es tu talento especial. Yo siempre estoy... Siempre estoy en un Fire. Ah, de la Capi, tío. Depende de cuánto quieras encontrarlo. Sí. Yo todavía no estoy seguro de eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De Madrid. Excuse me. Yeah. Have you seen... We're, uh... We're looking for our friend. I don't think he's here. Ah, you've seen a... Strange sort of fella. Sort of... Formal. Strange. Sure. Formal. No. No. Si me cogiera de camino, sí. El problema es que no coge de camino. Pero queda pendiente también. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué quieres pelear? Ah, ¿qué quieres pelear? ¿Conmigo, no? Toma. 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 Toma, macho. Ven para acá. Ven para acá, compañero. Pa' acá. Te voy a pisar la cabeza. ¡Esto es ahí! Cuéntame, cuéntame. Pero tío, ¿por qué se me buguea, loco, todos los juegos, tío? ¿Por qué me dan pelas? ¿Pero por qué está bugueado, tío? Hombre, ahora. Gracias. Gracias, compañero. No lo ducho, ni los pelos, ni los feitos, ni nada, para infundir el miedo, en plan, uh, este me va a robar. No, lo voy a estrangular. No lo voy a dejar vivo, ¿eh? No lo voy a dejar vivo por el hecho de que ahora se chivará, tendríamos a Leo, ni hablar. Además, tenía bastante dinerito, 25.000. Gracias, señor. No, tío, lo que pasa es que si al final lo dejo vivo, se va a chivar. ¡Surprise! Se va a chivar, tío, en plan. ¡Vale, pues, ¿nos vamos? Compañero, vámonos, compañero. No he pasado suficiente tiempo ahí, después de ti, pues. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué piensas que quieren con Trelawney? Podría ser cualquier una de 100 cosas. Solo depende si alguno de ellos involucre a nosotros. ¿Crees que hablar? ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Los demás capítulos son también tan direccionales como este, tío? ¿O de tantas submisiones? ¡No me digas, loco! Tienes hoy el día negro, tío, Zartin, tío. Tienes hoy el día fatal. ¡Vamos, señor! ¡Que hay que darse prisa! ¡Fierad! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso mucho! Quiero decir... ¿Cuánto tiempo hemos gastado en llegar a este hombre fuera de problemas? De alguna manera manejamos ser ambos luchos y sinluchos en el mismo tiempo. Tengo una manera de mirarlo... Pero él siempre encuentra algún modo de apreciar. Justo cuando pensamos sobre las misiones... ¡Gracias a alguien! Pero supongo que ese es su talento especial. Que mantenga un especial en mi vida. No quedará mucho, ¿no? De este capítulo creo yo. Es muy direccional, muy lento. Un sandbox demasiado lento. Un poco más movido en el sentido de largo o en el sentido de más misiones. Venga, Iniesta, tío. Si no me puedo pasar, que vaya del carajísimo, ¿vale, loco? Acuérdate de los pobres, tío. Como digo yo siempre. Ah, para ver el número de... El número de... El número de... El número de... De capítulos que hay. Pues sí, tío. El número de misiones que hay en cada capítulo. Intentaré pasarme, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. O sea, agradezca muerte, tío. Que vaya bien, Iniesta. ¿Dónde está, loco? ¿Dónde está, loco? Mío, se ha escapado. Acá... No sé por qué lo he... Lo he atado. Cuéntame, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Hay más, ¿no? Parece, ¿no? ¿Dónde está, loco? Tenemos que encontrar a estos... ¡Muy bien! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Joder... Pues... ¡Vamos! 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 ¿Estás tomando el dinero? No, no soy un tío. ¡Oh, mierda! Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Vamos! 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 ¡Está volviendo a los dos! ¡Soy por ahí! Vale, otro que se va para adentro Vale, cogemos el sombrero ¿Ahora cómo? Es verdad Vamos a sacar al desconocido Vamos a ver cómo mal los chistes ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Creo que se lo ha hecho pronto Vamos a encontrar algo ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Parece que no podemos tomar desfile ahora, Arthur Nosotros hemos tenido esto mucho Nos hemos conseguido más caras que este Un maldito ¿Qué pone aquí? 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 Pero... Ah, espero que estás correcta Vámonos Ya está todo perfecto Supuestamente nos vamos a ir para allá Ahí había un buen fusil Pero nos daba un poco Igual Venga, otra cinemática No, nunca más ¿Qué pone aquí? 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 Si te vuelves al campamento, me encuentro con ti, ¿ok? Siempre parece que hay más, más y más... ...seguirá. Quiero volver al país abierto del océano, o... ...que hay que dejar de eso, pero... ... incluso eso no es la forma en que me recuerdo. Pues eso, lo mismo al final vamos a tener que abrir esta noche, quizás, para... ...pues para darle un poquito de caña, por lo menos terminar... ...porque este capítulo no creo que nos valiera tiempo de terminarlo ahora. Mira, tío, Eduma, creo que es principal... ...creo que es principal, loco. Eh... ...tratar a las personas, tío, con... ...con educación. Creo que eso es principal, eh... ...entre otras cosas, por un poco la profesión en la que... ...la que siempre me ha gustado y la que intento... ...llevar algún día a cabo. Eh... ...eh... ...creo que es muy importante, eh... ...eso, la educación... ...los valores y el hecho de que... ...de que alguien entre en tu canal... ...sea educado y tú también lo seas educado con él. Y si la gente interactúa contigo, la gente te... eh... ...te pregunta o quiere jugar contigo o colaborar contigo... ...no que te hagan un... ...un spoiler de la hostia, ¿sabes? ...porque al final te acabas cabreando. Pero... ...pero gente educada que interactúa contigo, que habla contigo, que te dice... ...quillo, que te estás quedando sin comida, joder... ...pues lo mismo yo no me di cuenta, porque llevo pa'lante... ...el chap, llevo pa'lante el caballo, llevo pa'lante... ...los disparos, la puntería, lo otro... ...pues joder, se agradece que haya... ...que haya un hippie... ...pues se agradece que alguien llegue, tío... ...por ejemplo tú y me... ...quillo... ...come, que te estás quedando... ...que te estás quedando... ...te estás quedando con el corazón vacío, joder... ...pues yo digo, coño, gracias tío, voy a comer, es verdad... ...tienes razón... ...entonces... ...a mí me parece muy importante... ...y me gusta interactuar e interaccionar con las personas, tío... ...igual que jugar... ...me aburro jugando solo, tío... ...de hecho, cuando abra Overwatch... ...quien quiere meterse, se puede meter tranquilamente... ...cuando hago ranked, pues no... ...me gusta que la gente... ...tenga cierto nivel... ...porque si no al final a mí me bajan demasiado... ...pero... ...pero me gusta... ...que la gente interaccione conmigo... ...y yo interaccionar con ellos... ...y... ...y si se pueden unir a la fiesta, tío... ...pues... ...de puta madre, tío... ...que es así, es que no queda otra... ...que es algo interesante... ...¿sí? ...¿Has ever robado un stagecober? ...no... 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 ...pero si hubiera pensado... ...claro si hubiera robado un stagecober... ...no... ...sí... 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 ...pero no lo que sea... ...las probabilidades... ...muyo... ...¿es que es la pena robar? ...al vez... ...sí... ...pero... ...si... 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 ...pues... ...puedes presentarte a un nuevo amigo... ...y... ...a... ...que... ...a... ...a... ...que un degenerate de coche... ...pues... 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 ...vale... ...vamos a... ...vamos de nuevo a seguir al colega... ...y es que como se mueve el caballo y todo... ...es que es perfecto, joder... ...vamos... ...bueno... ...como me lo marca voy a ir yo para adelante... ...y él nota si quiere que me siga... ...que no me siga o que haga lo que le dé la gana... ...otra cosa es que al final... ...me marca un camino... ...bueno vale 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 vale... ...va a venir detrás... ...marque el camino que marque... ...así que perfecto... ...vamos a correr nuestro camino... ...cortamos un poquito porque es una gilipollez... ...eh... ...no cortar camino... ...es que tío... ...solo marca los caminos... ...el camino real... ...no marca... ...los posibles caminos que hay tío... ...y eso... ...y eso te hace al final que tarde también un poquito más... ...vale vamos a dejar aquí el caballo... ...vamos a atarlo... ...compañero cuéntanos... ...venga pues habla... ...dónde está el pavo ese haciendo música tío... ...que bueno joder... Me lo llevo escuchando un rato y digo, ufff, ¿dónde está el pavo ese, tío? Me encanta, me encanta ese instrumento, tío. Vale, estamos en correos. Mi parienta es una mala mujer. Mala mujer. ¡Prrr! No lo recuerdo, tío, ahora mismo. Sé lo que me dices, pero no lo recuerdo exactamente, tío. Un hombre descargado no es ningún hombre de todo, Alden, ningún hombre de todo. Mi amigo Arthur, aquí, tiene un regalo para ti. ¡Eso no es tu amor, tío! Llegué Arthur. Él es uno de nosotros, un compañero de distinción. ¿Saben? Ok. Bueno, este es el tiempo perfecto. Creo que te gustarás, Josiah. Se va a salir hacia el rato de la ruta, por la ruta de agua de agua. Gracias, Alden. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Oh, y Josiah, si tú eres Arthur o Ever out Strawberry Way, pedí a mi colega allí, un compañero llamado Hector. Él también es uno de los... ¿qué nos llamaste de nuevo? Hombre desmotivado. Hombre desmotivado. ¡Ja, hostia! Es que el nombre es perfecto, joder. Hombre desmotivado, tío. ¡Qué grande, coño! En plan... En plan, nota que están hasta los huevos de su trabajo y... Cogiendo mantequita por detrás. Pues... Pues nada, pues... Se salta el trabajo por el forro y la confidencialidad. Eso, así. Ahora miro, ahora miro el link, tío. Vale, vámonos. Date prisa, compañero. No, no corras. No corras, tranquilo, no te vaya a dar un infarto. Madre mía. Te estoy esperando hace ya diez minutos, colega. ¿Me dice dónde vamos o no? O vas ahí andando así hasta... Hasta mañana. Madre mía. Ahora la ponemos. Vamos a terminar esta misión. Para una misión y los sindicatos están... Sí, está hasta los huevos de trabajo. Por lo tanto, pega chivadazo. Le pegamos... Le pagamos el dinerito de pegar chivadazo. Y... Ya está. Y se gana un dinerito extra después de encima de que lo tratas mal o cobro una mierda. Fácil. Pasan todas las familias. Eso pasa en todas las familias. Tienes un plan. Tienes un plan. Tienes un plan. Tienes un plan. No necesitas. No. 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 es un poco raro. Es un sandbox bastante raro. Tú quédate atrás para que no te descubran y por favor mantén esa arma en su funda. Entonces bueno, vamos bien pero vamos lento. Entonces quería traer también Spearow y no sé si me va a dar tiempo con todo lo que viene de traer Spearow. Así que yo acabaré delante y daré la diligencia para que tú quédate atrás, no dejes que te descubran. ¿Sí o qué? Vale, ahora mismo... Ahora lo hago, ahora lo hacemos. Un conciento benéfico. No sabía que podían fallar en los tiroteos. Ahora lo limpio. ¿Y tú qué tal? Que lo uses como de la tarde. Un caballo y medio? ¿Para la diligencia? ¿Pero cuándo me acerco, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para parar de ver? ¿El público de Nueva York? ¿Nueva? Los Nueva Yorkers son frijos y malos que crean que los venezolanos no saben nada sobre la cultura. No puedo concordar. No puedo concordar. ¿Puedes...? ¿Puedes...? Es... es... es tan pequeño el show, pero... ¿Puedes decirte algo para mí? Es una paranoia, tío. ¿Y si fallan, qué es lo que ocurre? ¿Me autodis... me autodisparan o algo o...? ¡Oh! ¡Oh, cómo canta! ¿No lo haces... me autodisparan o algo o...? ¡No lo haces... me autodisparan o algo como... ¡Qué miedo! «¡Ah, qué miedo!» Me parece super heavy, tío, la verdad. La verdad es que las misiones tienen su rollo, sí, sí, se ha unido a la señora, yo esperaba que iba a ser en plan Super Troll, pero es que es muy fuerte que se haya unido a la señora a ir a cantar. Me estoy quedando flipado, es decir, es curioso, las misiones son muy chulas, son muy entretenidas, pero es tan direccional y tan troll, Bacon Trollaner, vámonos. Super troll, tío, el tema de... por fin un poco de delicadeza. Hombre, pues la verdad que ha sido un poco... un poco raro. No sé ni cuánto hemos robado, la verdad. Vale, pues otra misión completada. Tenemos ahí esos... vale, 206. ¿Dónde está mi caballo? Aquí está. Vamos a ir andando para allá mientras que la misión se va despejando. De verdad, nos ha dicho. Ahora cuando nos bajemos, ahora lo hacemos, ¿vale? Ahora limpiamos las armas. Ahora mismo no podemos... shhh, 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 shhh. Vale. No sé ahora mismo porque incluso no puedo. Y mira el inventario como tal. No vamos a coger las interrogaciones, ¿eh? Porque si no vamos a hacer secundarias y nos vamos a alargar bastante en el tiempo. Por lo tanto... Por lo tanto, pasamos un poco de eso. Vamos directamente a la historia principal. Por aquí no sé incluso... sí, sí podemos meternos, ¿vale? Esta es la misma señora antes de la blouse shower esta rara. Lo mismo ahora cuenta con nosotros para algún trabajillo especial, marca de la casa. Ah, por favor ven, señor. Gracias. Gracias, caballero. Gracias por tratarme bien con mi pinta de vagabundo. Y me llama caballero y todo. Gracias, señor. El vendedor del licor. A ver, ahora querrá que hagamos lo mismo en plan vendedor destraperlo. Sí, por lo menos descubrir las zonas completas. Venga, closer, tío. Gracias por pasarte por el retweet, por el meguzzi y por esas cositas, tío, que ya sabe que me ayudan un huevo, loco. Muchísimas gracias, tío. Vamos, vaquero. Que vaya bien, tío. Lo haremos, tío. Lo haremos... a ver si terminamos prontito y lo hacemos un día buscando nuevos... o incluso buscar también los... buscando el... esto de los dinosaurios. Vale. Vale, tengo que hacer en plan de escorta. ¿Estás listo? Vamos a salir de aquí. Estabas quieto ahí. He tomado todo lo que he tenido. ¡Ese hijo de mierda! Voy a lanzar esa espina de oro en su tronco... ...y lo tirarlo limpio de su arco. ¡Ese es el smug de mierda! Vale. Entonces, ¿qué nos ha hecho en el lugar de Grey? Quieren una batalla campal entre... Buenas, Ernestito, ¿qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo hará la cosa? Bienvenido, tío. Bienvenido, tío. Sí, ¿o qué? Me lo imaginaba. Me lo imaginaba, ¿eh? No. No. Me lo imaginaba, ¿eh? De trollear o hacerme... Hacerme un poco de troll... ...espoilerándome, tío. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Si es una afirmación, yo creo que muero al final. Eh... Perdón. Si es una pregunta, creo que muero al final. Y si es una exclamación, pues gracias por hacerme el spoiler. No, tío. Estoy en el capítulo 3, loco. Pero gracias, gracias de toda la forma, tío. No, estamos en el capítulo 3 terminándolo. Pero sí, yo creo que por como se está planteando toda la historia, creo que Arthur y la banda completa, creo, que mueren al final. No te preocupes, Zartin, tío, si... Si no pasa nada, es decir, no... Nos podemos encontrar con personas así, a diario, que no... Que del tirón te destripan ahí un poquito... ¿En qué sentido? Bueno, ellos te conocen. Sí, quizás estás bien. ¿Sabes qué? Aquí. Voy a ir a la cama. Si puedes actuar naturalmente. Y nos detenemos de entrar en la cama. No, es cierto. Tiene pinta de que van a morir toda la banda. Pero no voy a ir tan cerca. ¿Dónde? Estás ahí para dormir. ¿Qué harás para hablar? ¿Qué te recomiendo? ¿En qué sentido, tío? Hay un... Hay... Hay un... Hay un... Hay un... Hay un salón. ¿Qué estás hablando? Bueno, estoy entregando las... No eres el... No eres el... ¿Quieres un... Un... ¿Quieres barato? Aquí. ¿Cómo vamos a ir... ¡Jejejejeje! ¡No! Claro, si quieren seguir con la historia, alguno de la banda quedará vivo. Entonces, en base a los que queden vivos, pues veremos si hay más historia o no hay más historia. Pero yo creo que sí, que algunos morirán seguro, ¿eh? Pero vamos, que para mí que me digas que Arthur muere, es que me da igual, me refiero. Que no me coge de sorpresa que Arthur pueda morir, porque se va viendo un poco cómo va pasando la historia. Y se ve que se está liando, es decir, que nos estamos metiendo en fregado complicado. Entonces es probable que pueda llegar a ocurrir eso, tío. Two random play. Pues mira, Edouma, tío, lo primero es que tú te sientas a gusto con lo que estás haciendo. Y que juegues a algo que te guste, ¿vale? Porque si al final, por ejemplo, juegas a algo que no te gusta, no vas a dar el 100% de ti, no vas a reírte, no vas a pasártelo bien, no vas a estar transmitiendo como a ti te gusta, entonces lo ideal sería lo que a ti te guste, tío. ¿Qué te gusta jugar a ti? No, 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 no. Mira, por ejemplo, el Call of Duty es muy buena opción. Ahora te explico, ¿vale? Vamos a terminar esta misión. Ahora sí, el enemigo ha batido con un cuchillo, perfecto, acabamos de conseguir ese desafío. Vamos a terminar esta misión. Ahora, ahora, ahora te explico, ahora. Y luego, agarramos las cosas con estos pequeños chicos aquí. Gracias, no se ha roido. Y ese viejo barrio ahí debería subir como una torta. ¿Cuántos de estos chicos crees que necesitas? Debería hacerlo. Vamos a salir de la vaca. Mira, una vez que nos acompañen, no habrá nada de vuelta, así que move rápido. Claro, claro, soy rebelde, chico. Fue barbado en una de las casas de manor. ¡Oh, chico! Vale, me mata a tres enemigos usando solo cuchillos a rodadiza. Uf, diez segundos, what the fuck. So, what you got there? Tools, payroll. Ok, drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure, see you later. You hear that? Payroll. Yeah, let's get this job done first, ok? Claro, vamos a acabar primero el trabajo, fenómeno. Vamos a rociar. Vamos a rociar. Vamos, vamos a rociar. Vale, siguiente. Nos van a coger, eh? Tiene pinta de que nos van a coger. Es una putada, eh? Vale, y vertemos este también por aquí. Eso debería de hacer. Vale, y ahora el arpa OS viene para acá. A ver si se va o se gira. El que viene ahí justo debajo. Vamos a ser un poquito pacientes, vale? Porque no sé hacia dónde se va. Podría, sí, sí, sí. Podría irse para allá. No me fío, eh? Vamos a esperar. Y en base a lo que haga. No, cruzamos o no. Si va a seguir recto, cruzamos sin problema. Si no, si se va a dar la vuelta. Perfecto. No sé si me hubiera dado tiempo. Pero nos curamos en salud. Y ahí hay un hippie mirando. Vale, al del fondo. Vamos a esperar también a ese. A ver si se gira. Ese de ahí del fondo. Estamos jodidos, eh? Ojo. No, ese tío se va a girar ahí. Ese tío tiene el ciclo ese. Vale, y ese de ahí del fondo. No sé si nos llega a ver. Vale. Parece que no. Nos han visto. Parece que ahora mismo tenemos todo bastante hecho. Vale, y esa ya estamos ahí. Venga, la última. Entra ya. Ahí está. Ese porcentaje de arriba. No sé si es la cantidad que tenemos rociada. Vamos a esperar. What? Que nos cogen. Joder. Puta misión, tío. Rápido que nos cogen. Vale, perfecto. Madre mía, estamos aquí súper en tensión, ¿sabes? Uff. Vamos a esperar. Estoy aquí con el corazón en puño. Va a ser una noche larga, totalmente. Venga. ¿Se va a ir usted, señor? ¿O se va a quedar aquí a vivir? Gracias. Vale, perfecto. Vale, vale. Oye, give this a quick dousing as well. Oof. Tienes que irá, Arthur. No, no. Listo, ¿no? ¿Qué más de las bolas? ¿Qué más? ¡Vamos a encender! ¡Vamos a encender! ¡Vamos a encender! Vale, encender todo, venga ¡Vamos a encender! ¡A la cabeza! Ilumina a los guardios de Grey Vale, están allí atrás Vamos a mirar, aquí en medio Estamos más o menos un poco preguardados No, aquí tampoco, aquí ¡¿Huую, loco?! ¡Me estás echando encima, animal! Vale, rápido Tengo poco, ¿eh? Vale, ahí hay uno ¿Dónde vamos? Vamos a robarle los caballos, venga, vámonos Vámonos, venga, nos aproximan más guardias ¿Por qué dispara, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía, al puto loco, tío Te vas a imaginar que vas a 200 Se le va a la puta, oye, y va para adelante a muerte, tío ¿Dónde vas? ¿Ves? ¡Ahí está! Tal vez no se han descargado ese dinero Hosea, mejor que nos pagamos muy bien por esto ¡Verdad! Vale, vamos, vamos a tomar esos huesos Vale, vamos a ver si la pérdida está dentro de ahí ¡Verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Habamos bien, Morgan! ¡Habamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! No entiendo por qué si tengo la misión completa, tío Ahora tengo que esperar a este colega ¡Vámonos, loco! ¡Animal! ¡Vamos bien! ¡Vamos a la mierda de aquí, rápido! ¡Hurri, seguidme! ¡Vamos rápido! ¡Qué dios son tremendos, eh! Es como... Un caballero salta y otro no Son tremendos, tío Como por dinero Al final, como son forajidos Como por dinero Son capaces de vender a su madre En plan... ¿Quién paga más? Fuego uno ¿Quién paga más? Lo otro ¡Y aquel braigüed-hag Tiene un dinero de dinero, Arlie! ¡Vamos de aquí primero! Ya estoy aquí con Xim ¿Por qué me pone Xiga Xim? ¡Ya estamos muertos! ¡Muy una noche! ¡Claro! ¡Interesante! ¡Nos han metido Dutch! ¡Nos han metido Dutch! ¡Eso parece! ¡Vamos a rechazar! ¡Vamos a rechazar! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡800 y pico! ¡Estupendo! ¡Misión completa! Y vamos a dejarlo... ¡Aquí! ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video